¡Shalom amigos del Keren Kei Emetle Israel! Ustedes están viendo la revista semanal del informativo del Canal 2, programa especialmente editado para ustedes y presentado desde los estudios centrales de Hatshotsh Time, Las Noticias 2, la compañía de noticias líder de Israel. Les haremos un repaso de las historias de mayor importancia e interés y las más emocionantes. ¡Que disfruten del programa! Tendría que haber sido un viaje breve, placentero, una experiencia culinaria y no más que eso, pero acabó trágicamente. Al pie del Hércules militar en el aeropuerto Ataturk, acompañaron hoy decenas de personas susurrando tristemente el Atikvá y con salutación militar a tres israelíes que regresaron a casa en Féretro. El contraste es tajante, el luto y el dolor en el aeropuerto frente a la vitalidad del día anterior. En estas fotos se ve al grupo de israelíes comiendo en un restaurante de Estambul. A la izquierda estaba sentado Yonatan, Yoni Shor, zihronó Libraja. Viajó junto con su esposa Inval para festejar su cuadragésimo cumpleaños. Ella fue herida y él no volverá, dejando detrás dos niños. Las historias son desgarrantes, heridos que oyen acerca de su pareja que falleció a pocos metros. Uno de ellos fue Abidamari de Dimona, que fue herido y esta mañana fue informado que perdió a su esposa Simcha. La tercera víctima mortal fue Abraham Avi Goldman, de 69 años de edad, de Erzliah, padre de tres, abuelo de ocho nietos. Se era enterrado en el cementerio de Jolón. Su esposa Nizza fue herida en el atentado. El abuelo fue un abuelo de la familia, un hijo de los niños, un abuelo de la tierra de Israel, un abuelo de la tierra de Israel. Era un abuelo de la familia, un abuelo de la familia. Era un abuelo de la familia. Además de las víctimas fatales, hay 10 heridos. Anoche partió un avión de Magén David Adomi de la compañía Passport Card a Estambul. El objetivo, detectaron los heridos distribuidos en tres hospitales y devolverlos a casa lo antes posible. Para aquellos que experimentaron aquel infierno, fue como una visita de ángeles. En el aeropuerto encontramos a Pnina, que fue herida junto con su esposo, contando acerca del horror. Me dejaron un abuelo de la familia. ¡Gracias! En medio de la noche salieron los equipos de Maguenda Viradoma a los hospitales, hablaron con los heridos, constataron su situación, oyeron, entre otras cosas, su notable aprecio por la asistencia que prestó la comunidad judía local. Esta mañana se decidió que todos los heridos que quedaron regresan a casa. Fueron trasladados en ambulancias, subieron al Hércules de la Fuerza Aérea que los esperaba allí y regresaron a Israel. Dentro del avión se sentaron los tres heridos a metros de los féretros de sus parejas con el corazón partido. La travesía acabó por la madrugada. Los nuevos inmigrantes de Yemen, al cabo de una larga y secreta travesía que se extendió a lo largo de un año, pudieron por fin abrazar a sus hijos y nietos que los esperaban en la tierra de Israel, en el centro de absorción de Beersheba. Este pequeño grupo, 17 personas en total, son los últimos remanentes de la comunidad de Raida, cerca de Saná. Después de años de guerra civil y un creciente peligro, la agencia judía logró traerlos a casa. El rabino Salimán Dahari, rabino y shohet de la pequeña comunidad, llega con su mujer y sus padres a encontrarse con sus hijos y nietos. La travesía acaba en autobús, una travesía agotadora. Niños, mujeres y hombres, ancianos y jóvenes que lo dejaron todo y vinieron con solo un antiguo libro de la Torah de 800 años de antigüedad. Un saludo, Yahya Aarón Zidani, experimentó en carne propia la dolorosa persecución. Su padre fue acuchillado a muerte en el mercado de Saná hace cuatro años. Su cadáver fue enviado a Israel para ser enterrado aquí, por intermedio de la agencia judía, y Yahy explica por qué esperó allí. También Moshe Yehuda Dahari, que arribó la semana pasada, nos describe lo peligroso que es vivir en Yemen. Los Olim recibieron hoy sus cédulas de identidad. Ayer por la noche recibieron certificados de OLE y todas las autoridades pertinentes se organizaron para ayudar. La agencia judía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Absorción y el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ayudó en los aspectos logísticos de la travesía. El viceministro Ayub Kara entabló contacto hace algunos meses con dos de los inmigrantes que dirigieron el procedimiento. Ellos visitaron el país y regresaron allí, y llegaron nuevamente aquí la semana pasada discretamente. Hoy en Beersheba se acostumbran a la nueva vida. El último grupo de inmigrantes de Yemen, la última borla de la alfombra mágica, reciben mucho afecto y atención. Esta noche están invitados a la Knesset, a una reunión especial con el primer ministro, con la esperanza que en algunos meses alguien se acuerde de ellos y esté atento a sus necesidades. Así exactamente imaginó Nahliel su bar mitzvá, dejó a sus amigos en casa en Nueva York y voló con sus padres a Jerusalén a alegrar niños enfermos de cáncer. El solo lanzó una campaña de donaciones en la cual recaudó hasta ahora 21.000 dólares para el centro Zijron Menahem, que ayuda a niños enfermos y a sus familias. Él desarrolló un serio programa comercial para solventar esta fiesta. Una de las cosas más importantes es cuando el niño va a dar a otro niño. Cuando la madre se acercó a ella con la E.A. y me contó el supo de la mujer, que él se acercó a él, que él se acercó a él, que él quiere decir a él a otros. En el caso de él, era una gran cantidad de intercambios. Es difícil hablar en hebreo con los niños, pero verlos disfrutar de los dulces, las actividades y de los festejos previos de Purim le alegró el cumpleaños. Nakhliel hoy logró su objetivo. Su bar mitzvah se transformó en el de ellos. Tres generaciones de rodillas aquí. Purim ocurre una vez por año. Nosotros vivimos, nosotvamos, nosotvamos, todos estuvimos preparados para la acción. Esto era una gran gran cantidad de intercambios. Todos, todos. Todos los niños que nos acercan, todos los niños que nos acercan, todos los niños que nos acercan. Todos los niños que nos acercan, todos los niños que nos acercan, todos los niños que nos acercan. Las calles rebosan alegría hoy. Súper héroes y hadas, videojuegos e imágenes, y también una familia que invirtió muchos esfuerzos. La familia Bedosa de Natania acaba de salir del estudio de fotografía. Cuando se invierte tanto en disfrazos, es importante que la fotografía sea profesional. Cuando el mismísimo guardia se disfraza, alguien tiene que tomar la responsabilidad. Quizá es la fiesta de las maestras, que finalmente pueden dar rienda suelta y festejar como los niños. Pareciera que los bajos precios de los disfraces este año hicieron que muchos padres eligieran esta opción. Se compra y ya está. Pero muchos niños no dieron el brazo a torcer. En Ra'anana, 12,000 niños y padres participaron en los desfiles. ¡Qué suerte! Hoy es solo martes, mitad de semana. Aún quedan otros cuatro días de desfiles y fiestas. Tiempo suficiente para que aquellos que no se prepararon corran a disfrazarse. ¿Quién eres? ¡Ani es Gesser! ¡Abalo, vediúque, gí a Aviv! ¡Abalo, vepori, e psao, le trepaz le col devar serotin! Gracias por haber compartido con nosotros la revista semanal del noticiero del Canal 2, especial para amigos del Keren Kayemetle Israel. Si quieren seguir actualizándose y ver más noticias, pueden hacerlo en la página de Reshet o de Mako. Nos encontraremos nuevamente la próxima semana. Hasta entonces, shalom u leitraot.